3, 2, 1, 2, 3 Anoche te dijiste no te quiero más Sabías que al hacerlo sufriría yo Entonces ¿qué hago aquí? Si tu puerta se cerró yo no voy a llorar Está bien, buscaré otra muchacha que desee Amor, creíste que a tu lado iba a volver Rogándote en el vino pero ya lo ves No quiero ya tu amor, no te guardo más rencor Solo digo está bien, está bien Buscaré otra muchacha que desee Amor, aprende esta lección Con el amor no debes jugar Se pierde el corazón Y las heridas tardan en cura Anoche me dijiste no te quiero más Sabías que al hacerlo sufriría yo Con el amor no debes jugar Si tu puerta se cerró yo no voy a llorar Está bien, buscaré otra muchacha que desee Con el amor no debes jugar Amor, aprende esta lección Aprende esta lección Con el amor lo debes jugar Te pierde el corazón Y las heridas salgan en jugar Anoche me dijiste que no te quiero más Sabías que al hacerlo sufriría yo Entonces ¿qué hago aquí? Si tu puerta se cerró Yo no voy a llorar Está bien, buscaré otra montaña que te diga Fue mucho antes del verano Del feliz encuentro Pero cuando él llegó Tomaste otro sendero Entre canciones y risas Entre el vino y el fuego Tu pensamiento en el mío Tus dedos en mis dedos ¿Quién será la niña De los dedos de arena Que anoche me amaba Y que hoy me condena Vendrá un poquito la mañana Vendrá el sol que nos quemó A borrar todo el amor Que pudimos habernos dado Música Será pronto la mañana Vendrá el sol que nos quemó A borrar todo el amor Que pudimos habernos dado Ya jamás tendrás Los dedos de arena Y el olvido vestido de arena Y el olvido vestido de mar Y el olvido vestido de mar En el lugar donde vivo, hubo un gran incendio Se quemaron muchas cosas y en los nuestros sueños Hablo de las cosas de la vida Decir una y decir adiós De tener el tiempo y no pensar en nada más Es una secuencia de sueños y realidad Si tuve el tiempo me estás sorprendiendo ¿Qué será de él si no te tengo aquí a mi lado? Hablo de las cosas de la vida Decir hola y decir adiós De tener el tiempo y no pensar en nada más Es una secuencia de sueños y realidad De tener el tiempo y no pensar en nada más De tener el tiempo y no pensar en nada más De tener el tiempo y no pensar en nada más De tener el tiempo y no pensar en nada más De tener el tiempo y no pensar en nada más Gracias. El Mary, luz de la mañana, que ilumina todo alrededor, su canción suave como seda, una canción de amor. Ella ve castillos en el aire para ser vecinos con el sol y mirar la gente deprisa queriendo retener su pasión. ¿Quién entiende los dilemas? ¿Quién conoce la razón? Solo aquellos que preguntan ven la voz del corazón. Somos tiempos sin horas, calendarios sin mes, con países y reinos y una rosa en la piel. En Mary, luz de la mañana, me despierta con su juventud. Mi canción que sale del alma, te la dedico a ti, Alizón. ¿Quién conoce la razón? Que te quema, que no estás tranquilo, sientes que te ahoga y quieres salir. Luzos fuertes, música en el aire, ritmo de la sangre que parece el beat. Me parece que el asunto es claro, lo digo, aquí sé que te llego. Ok, es una epidemia de rock. En tu casa, dentro de tu cuarto, tocas la guitarra como uno. Tus amigos dicen que eres bueno, que tus dedos son como los de St. Paul. Que ya nada, nada te detiene, que ya su padre se casó. Ok, es una epidemia de rock. Necesitas una banda, que sueñe como digas. Las canciones que partan el alma, y además que sea. Te comprendo, yo tuve lo mismo, no supe cuando me llegó. Me dijeron que se pasaría, pero nunca se me pasó. Maldito rock. Que bebe Te mandó Me dijeron que verse Necesitas una banda que suene como digas Las canciones que partan el alma y además que se hace Te comprendo, yo tuve lo mismo, lo tuve cuando me llegó Me dijeron que se pasaría, pero nunca se me pasó ¡Maldito Roca! ¡Maldito Roca! ¡Maldito Roca! ¡Maldito Roca! ¡Maldito Roca! ¡Maldito Roca! Ayer... ¡Maldito Roca! Mi hermano No mataron Ayer... ¡Maldito Roca! ... 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